hola amigos como están bienvenidos a un vídeo más en este canal y hoy te traigo un vídeo en el cual podrás saber cómo sincronizar las fotos de tu galería de celular luego las fotos de whatsapp que te llegan por mensaje tus archivos vídeos con tu galería de tu celular muy fácil y muy sencillo sólo tenemos que ver algunos ajustes para que esto pase y ya no tengas que estar accediendo a whatsapp o descargarlas manualmente hacia tu galería ok amigos espero te guste este vídeo comenzamos bueno amigos lo primero que vamos a hacer es nos vamos a dirigir directamente a whatsapp vamos a ver nuestra aplicación y como pueden ver vamos a dar clic en la parte superior derecha y nos vamos a dirigir a ajustes donde podremos encontrar este siguiente menú en el cual nosotros nos vamos a dirigir donde dice chats vamos a ver aquí chat y aquí como pueden ver dice visibilidad de archivos multimedia mostrar archivos multimedia descargados recientemente en la galería de tu celular ok aquí sólo lo que tenemos que hacer es vamos a dar en activar y o sea automáticamente los archivos multimedia que nos llegan de whatsapp se podrán ver en directamente en la galería sin tener que irnos a whatsapp y tener que descargarlos manualmente ok como pueden ver ustedes es muy fácil ahorita vamos a checar como podemos verlos nosotros nos dirigimos a nuestra galería como pueden ver aquí como pueden ver nos dirigimos aquí y nos da whatsapp imágenes y como pueden ver aquí tenemos todas las imágenes que nos llegan en nuestro whatsapp automáticamente ya las podemos ver desde galería y aquí en este caso nos muestra las imágenes y algunas como pueden ver aquí whatsapp 29 videos 6 y se muestran directamente ya en nuestra galería de fotos y los podemos ver ya de esta manera ok como pueden ver es muy fácil muy sencillo espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye